Transitar por las calles de las colonias irregulares es el verdadero vía crucis de las familias ya que en tiempos de sequía el polvo invade sus hogares mientras que en temporada de lluvias se vuelven ríos de lodo. En el asentamiento mártires de antorchistas se pavimentó parte de la entrada principal pero sin dar una explicación el material y la maquinaria fue abandonado dejando a medias los trabajos. Por su condición irregular las autoridades estatales municipales y federales poco hacen para mejorar la infraestructura lo que genera molestia a los habitantes. Para no mentirle, para no mentirle, hasta la maquinaria quiero ahí. Después de año y medio regresaron a buscar la maquinaria y todas esas cosas. Más alumbrado público, principalmente ahí necesitamos. Con el próximo inicio de las clases el lunes 14 de marzo los alumnos podrán transitar sin problemas pero una vez que se presentan las lluvias las calles quedan completamente anegadas. Para Notivisión Rosy Dorado.